Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Those pero alco y felicidad I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From above all my heart I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas, from the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, dos pelo año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, dos pelo año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad